El almaná que nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana. ¡Buenos días! Hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Hay casos donde la mujer prefiere cualquier cosa a trabajar. Antes de empezar a trabajar habría que preguntarse, ¿quiero trabajar? ¿Me quiero independizar? Pero claro, ¿tengo una tristeza como mujer al trabajar? ¿Debo ser fea? ¿Debo ser poco atractiva? ¿No debo despertar muchos deseos? Porque si no hay ningún hombre dispuesto a mantenerme... La mujer al trabajo va acompañada de una tristeza, de una decepción. ¡Buena semana! La reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar.